El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales en el Estado de Oaxaca y el Colegio de Profesionistas Compartir Conocimiento signaron un convenio de colaboración denominado Ciudadanía Unida por la Transparencia, con el objetivo de trabajar en el tema de rendición de cuentas por parte de servidores públicos, haciendo partícipe a la sociedad oaxaqueña. Francisco Javier Álvarez Figueroa, comisionando presidente del IAIP en el Estado de Oaxaca, en un breve discurso señaló que un país informado abona la democracia, por lo cual dijo, la firma de este convenio representa un gran avance en la inclusión de los ciudadanos oaxaqueños para supervisar que los recursos públicos sean utilizados en favor de la ciudadanía. En su intervención, Jorge Oropesa, presidente del Colegio de Profesionistas Compartir Conocimiento, celebró este convenio ya que aseguró que con la alianza se busca impulsar un Oaxaca donde el uso de los recursos públicos se transparente, mediante la proactividad y un gobierno abierto que permita avanzar a niveles de confianza mucho más altos. Un acto muy importante porque es la primera cercanía que existe entre este nuevo Instituto de Acceso a la Información Pública, ya con un trabajo muy serio, muy fuerte en la promoción de la cultura de la transparencia y el acceso a la información, con una organización de la sociedad civil, es el primer acto de cercanía. Habían existido ese tipo de convenios entre el Instituto y órganos educativos, pero no así con una instancia de la sociedad civil y nosotros nos sentimos muy gratificados de que sea el Colegio de Profesionistas Compartir Conocimientos quien traiga esa representatividad ciudadana y que a través de sus profesionistas sea el encargado que con este convenio pueda recibir capacitaciones sus distintos profesionistas, es un convenio que sella una alianza entre sociedad civil y órgano garante, esta es una alianza que nos lleva a un efecto multiplicador en las actividades de nuestro Instituto, el Instituto solo con su presupuesto y sus fortalezas no puede llegar tan lejos como lo puede hacer la ciudadanía, por eso es para nosotros tan importante la firma de este tipo de convenios. Durante la firma del convenio también participaron Abraham Soriano Reyes, comisionado del IAIP, así como la presidenta del Colegio de Abogadas de Oaxaca, Miroslava Monabel Soto Mejía. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.